Bueno, como uno que siempre hable, yo creo que viene bien variar, le voy a ceder la palabra a mi compañero Marcos, que es esta casi cosa guapa que hay aquí, que no sé qué os va a contar, ni él tampoco. Bueno, que os cuente lo que sea, Ana y yo bajamos y ya veréis cómo ahora formamos ahí una filita para que bailéis, así que ya podéis iros levantando de las sillas, los que sepáis, que echamos un baile. Marcos, todo tuyo. Bueno, vamos a empezar ahora con canciones de Gaita de Foley, Gaita de Foley Sanabresa o Alistana, que antes se ha tocado con Gaita Gallera, la pieza anterior que se tocó con Gaita, la Gaita Sanabresa, la Gaita Alistana es el instrumento más utilizado por allí, por esas tierras del otro lado de la Sierra de la Culebra, sobre todo. Vamos a tocar una jota y un charro de Palazuelo de las Cuevas y esperamos que esta pieza sí que salgan a bailarla, tanto con los dos que se están bajando a buscar, como los bailarines que hay por ahí que conocemos y que hemos visto, que saben bailar estas piezas perfectamente. Así que animaros y a bailar. Un aplauso por si bailar. Esto sí que esto sí es, allá. Gracias. 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 Gracias.